En los cursos de estudiar y vivir en Canadá van a depender directamente del tipo de curso al cual se haya aplicado. En una primera opción están los cursos de idiomas que pueden ser inglés o francés y en promedio pueden estar entre unos 200 a unos 350 dólares canadienses la semana de estudio. La segunda opción son los cursos de formación profesional, en este caso pueden ser impartidos en colegios privados. La tarifa puede rondar entre los 7 mil a los 12 mil dólares. En cuanto a las instituciones públicas, los vamos a encontrar entre unos 15 mil a unos 20 mil dólares. También están las universidades en donde por lo general los programas anuales estarán por encima de los 15 mil dólares. A este valor se le suma el valor de la matrícula que también más o menos puede estar a partir de los 150 dólares a unos 250 dólares que puede costar. También el tema de la solvencia responde a 833 dólares por cada mes de estudios dentro del país. Una habitación puede estar entre los 650 a los mil dólares el mes de arrendamiento. Los gastos de transporte público en el carnet de estudiantes tiene un valor final de 128 dólares. Algo de diversión y uso que también es importante tenerlo en cuenta puede estar entre unos 100 a 250 dólares. La alimentación también puede estar entre 200 a 400 dólares. Y en general esos serían los gastos principales para vivir en territorio canadense.